No, no me grites, o sea, yo te estoy hablando bien, yo no... ¿Por qué no? Porque está en vibrador, por eso no te contestaba. No me... Yo, que yo le dije a Vero, ¿eh? Ay, no, mira, ¿sabes qué? Si me vas a traer en chismes, mejor ya párale, ¿eh? Porque yo tampoco he hablado con Vero. Amor, que yo le dije... Que yo le dije a Vero. Ay, David, ¿qué tiene que ver? Amor, ¿cuándo yo he hablado con esta Vero? Que yo le dije a... No, pues ahorita voy a ir, voy a ir a tu casa. Es más, voy a ir con Vero. No, pues sí, claro, pues si tú me estás diciendo, yo también le voy a decir a ella. Ah, ¿y dónde conocí a esa boca tan florida? No, tampoco, a mí no me faltes al respeto. Yo todo este tiempo me la he llevado... Yo siempre digo que tú eres mi cuñada favorita. Te lo voy a pasar. Ten, amor, dile. Amor, no. Es... O sea, nosotros estamos aquí, vamos a ir a cen... Vamos a ir a comprar la cena. Yo, ¿cuándo dije? Yo, ¿cuándo dije? Primero cerciórate. No, pues voy, voy para allá. No, voy a ir para allá, voy a ir para allá. No, voy a ir para allá, voy a ir para allá, voy a ir para allá. Vamos, vamos para reclamarle. Oye, me dijo hipócrita y me dijo, oye, ¿cuándo yo le he faltado de respeto así? Y tú no me vas a defender, no vas a decir nada, vamos. No me voy a meter en pedos con... Esos son brujos de ustedes, yo no me voy a meter así en pedos de esos. Yo desde un principio le dije a Juan y ¿sabes qué? Mantén tu distancia. Mantén tu fija distancia. A todos. No quiero... Es broma. Te estoy grabando. Pero, mi amor, yo como voy a pelear con mi cuñiz y yo la quiero mucho. Te amo, ya vámonos a comprar la cena. No, viste que estaba grabando. Chau. No. ¡Gracias!